Este tema lo he denominado la ley de equilibrio y que quizás en algunas reflexiones detenidas, algunas reflexiones hechas con calma, se pudieran obtener elementos, bases para poder lograr un mejor desarrollo, una mejor evolución personal. En el universo existen muchas leyes, muchos principios y cada parte del universo va particularizando, va haciendo que esas leyes y esos principios tengan características únicas, características individuales. Pero esta, la ley de equilibrio, es un principio que rige todo el movimiento, porque imagínate por un momento que el sol o los planetas o la propia naturaleza, esta que es una naturaleza esplendorosa, bella, de pronto perdiera el orden, perdiera la armonía, perdiera ese equilibrio. Lo que sucedería sería un caos, sería una destrucción de niveles y proporciones inimaginables. El equilibrio obedece al orden y el orden proporciona armonía. Todas las leyes, todos los principios que rigen a este universo y a esta naturaleza, tienen como base ese orden. Si tú buscas en el diccionario las definiciones de orden, habrá varias acepciones, pero la que nos sirve para este propósito es de que cada una de las partes que componen un todo, tiene una posición, tiene un lugar, y ese lugar obedece a que cada parte tiene su propio peso específico y a partir de ese peso específico, toma el lugar que le corresponde. ¿Cómo entender mejor el principio de orden y de acomodo de las partes? Imagínate por un momento que tienes un vaso, le pones agua hasta la mitad y le echas un puño de tierra. Si tú observas, pronto la tierra se va a sedimentar en el fondo, pero si taparas ese vaso y lo agitaras por unos instantes, en ese momento el agua y la tierra formarían una sola mezcla en apariencia. ¿Por qué? Porque esa agitación haría que todas las partículas se estuvieran moviendo por todos lados y parecería una mezcla homogénea. Pero cuando tú dejas en reposo ese vaso con esa mezcla, poco a poco se va sedimentando. Pasado un momento, verás que los sedimentos tienen un orden, y ese orden obedece a la densidad y al peso específico de cada una de sus partículas. Es decir, que en la parte de abajo estarán las partículas más pesadas, quizá las más grandes. Y así, si lo observas con detenimiento, si lo observas quizás con una lupa, con un aumento, te darás cuenta que se forman pequeñas capas dependiendo de la densidad de las partículas. Las más pesadas estarán abajo, luego las menos, las menos, las menos, hasta que en la parte superior se verán partículas más finas, más ligeras. Y finalmente habrá unas en dilución que teñirán de cierto color el agua. Es decir, son tan ligeras, son tan sutiles, tan livianas, que pareciera que forman parte del agua. Con este simple ejemplo podemos darnos cuenta que el movimiento, sea el que sea, tarde o temprano, nos dará como resultado un orden. Te decía que el movimiento, y esto es un principio también universal, el movimiento genera por sí mismo, tarde o temprano, el equilibrio. Todo en el universo tiene un orden, todo en la naturaleza tiene ese mismo principio de orden, por ello produce esas sensaciones tan placenteras de equilibrio y de armonía. Pero la base principal de ese equilibrio, de ese orden, de esa armonía, es precisamente el peso específico de cada una de sus partes. Si tú observas con atención este detalle y lo empiezas a aplicar en tu vida cotidiana, verás que el lugar que tú tienes, el lugar que tú ocupas, no es más que el resultado de los movimientos que has hecho con anterioridad. ¿Por qué? Porque cada movimiento, aunque no tengas la conciencia clara de él, va colocándote en el lugar que te corresponde. Esto puede mal entenderse y puede mal interpretarse, porque de pronto dices, bueno, pues yo qué culpa tengo de haber nacido en una sociedad con estas características, o siendo parte de esta familia con problemáticas. Esto es un tema muy aparte, que lo tocaremos quizás después. A lo que yo me refiero es de que cada una de tus acciones, cada una de tus movimientos, va generando una trayectoria, y así como esa partícula que está disuelta o revuelta con el agua, cuando deje, cuando termine esa agitación, la partícula tomará el lugar que le corresponde. Ni estará más abajo, ni estará más arriba. Quizás pueda pensar esa partícula, es que a mí me gustaría estar más arriba, o alguna otra diría, pues yo preferiría estar más abajo. Por ley de física, por ley de equilibrio, esa partícula, repito, tomará el lugar que le corresponde. Al final de la vida del ser humano, su mente, su conciencia, esa parte que no morirá con el cuerpo, llegará al lugar que le corresponde. De pronto alguien puede pensar, bueno, es que yo puedo luchar por lograr objetivos, por lograr cosas, puedo quizás hacer movimientos no muy honestos, no muy claros, o alguien está haciendo movimientos que dejan en duda la honestidad, la claridad, la lucidez, la inteligencia de una persona, y sin embargo pareciera que tiene éxito. Esto también es cierto. Solo que al final del trayecto, al final de la vida, al final de los movimientos y de los ciclos, esta ley de equilibrio hará que las cosas, las personas, las acciones, incluso los pensamientos y sentimientos, queden en ese lugar que le corresponde. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces para tener una mejor calidad de vida? ¿Qué es lo que habría que hacer entonces para tener mejores condiciones de desarrollo, de evolución? ¿Qué es lo que habría que hacer para que ese potencial enorme que tienes dentro de ti despliegue sus alas y vuele al lugar que le corresponde? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Por dónde habría que empezar? Yo te diría, el principio del principio es que tú conozcas y reconozcas cuál es tu esencia. Es como si una célula de tu cuerpo, que es parte de tu corazón, no reconociera dónde está, a dónde pertenece, cuál es su propósito, cuál es su finalidad, qué parte del plan cumple dentro de ese gran universo, maravilloso universo que es tu cuerpo. Esa célula, tú pensarías, pues es una célula desubicada, es una célula que difícilmente encontrará el desarrollo, el equilibrio, la armonía con su entorno, porque no sabe dónde está ni sabe para qué existe. Eso dará como resultado una vida llena de insatisfacciones, una vida llena de frustraciones, una vida salpicada de fracasos y de situaciones no favorables al desarrollo de esa célula. Tú puedes entender fácilmente que esa célula, tarde o temprano, se desequilibrará y tal vez contribuya al desequilibrio de los que le rodean. Eso lo podemos entender de manera muy fácil. Lo mismo ocurre en otro nivel y a otra escala con el ser humano. Tú eres una célula de la humanidad, de ese gran cuerpo que es la humanidad. Y si tú observas y evalúas cómo está en este momento, en lo general, la humanidad, y verás que no hay un orden, no hay un equilibrio, no hay una armonía, no hay un desarrollo apacible, no hay algo que motive de manera general a que las cosas tengan ese buen sabor de boca. ¿Qué pasaría si tú empiezas a reconocer, es decir, a volver a conocer, a recordar ese propósito y ese objetivo que tienes tú con tu vida en ese trayecto de la evolución? Tu vida empezaría a ordenarse de manera automática, quizás poco a poco, de una manera sutil, porque si tú reconoces esa esencia que te hace único y única, entonces empezarías a ordenar, a acomodar o reacomodar los principales aspectos de tu vida. Verías cómo está el asunto de tu salud, de tu bienestar. Y si tienes un proyecto de vida, un propósito de vida, una función específica, entonces tu salud tendría que ser una base y un apoyo fundamental para ese propósito. Tendrías que estar muy atento a lo que sucede con tu cuerpo, a lo que le das, a lo que no le das, a cómo se lo das, para que puedas obtener de él el máximo rendimiento con un trabajo interesante, óptimo, adecuado, pleno. Verías también el entorno de tus relaciones, verías en base a ese propósito, a ese proyecto, cómo están las relaciones con los seres que te rodean, tus seres queridos, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos. Porque deberían ser los primeros que reciban de ti los beneficios o la influencia de tu propósito de vida. ¿Por qué? Porque al igual que la célula, cuando hace su función, automáticamente hace que las células que lo rodean, también entren en esa misma dinámica y entonces esa célula deja de ser ya un ente aislado para trabajar en equipo con lo que se llamaría fisiológicamente un tejido. Y ese tejido en un órgano. Como puedes ver, el tema del equilibrio pasa necesariamente por tu propósito de vida. Y entonces revisarías también las condiciones laborales, las condiciones económicas, las condiciones de riqueza, las condiciones que permitirían darte la facilidad con los recursos de poder generar mejores condiciones económicas y materiales para ese desarrollo. A partir de esas reflexiones, de esas consideraciones, lo más seguro y lo más natural es que vayas reacomodando, reordenando esos aspectos esenciales, básicos en la vida de cualquier ser vivo. Su salud, sus relaciones, la parte del sustento y el crecimiento material o económico en el caso del ser humano. Y la búsqueda de esa plenitud, el mantener esas partes, esos aspectos que estamos mencionando en una armonía, en una secuencia, en un orden. ¿Para qué? Para que ese propósito, esa función, esa esencia, esas capacidades inherentes que tú tienes, pues logren ese desarrollo pleno, armónico, trascendente. Todo esto como resultado de esa ley, de ese principio de equilibrio. El equilibrio, si tú vuelves al diccionario, verás que es el resultado o la resultante de que dos o más fuerzas se neutralizan y entonces se establece como una balanza cuando de un lado le pones un peso y luego del otro, para lograr ese equilibrio, vuelves a poner otro peso que independientemente del volumen que ocupa, pero su peso específico para que sea y se logre ese equilibrio, tiene que ser el mismo. En esa balanza podemos tener el ejemplo claro de lo que sería un equilibrio. Pero hay varios tipos de equilibrio. Hay una secuencia, hay una manera como cuando dos jóvenes o dos equipos jalan de la cuerda cada uno de un extremo y están ahí forcejeando. Si las fuerzas son similares o parecidas, se logrará un equilibrio, un equilibrio de fuerzas, donde una no predomina sobre la otra, sino que están ahí en ese balanceo, en ese jaloneo. Ese es un equilibrio de fuerza. Pero también hay equilibrios armónicos, es decir, donde el desarrollo de la estabilidad no se da a partir de la fuerza, no se da a partir de la atracción, de la tensión, sino que se da a partir del complemento. Es decir, donde una parte pone lo suyo y la otra pone lo suyo, es decir, suman, no restan, como en el anterior ejemplo, porque en el primer ejemplo de la cuerda están restando la fuerza una de otra hasta que llega a un punto de equilibrio. Ese es el equilibrio de fuerzas. Pero el equilibrio armónico es al revés, es la suma de las partes en las que esa suma, ese complemento, hace que el resultado no solo sea un equilibrio, un equilibrio que queda ahí estático, un equilibrio que desgaste, que tarde o temprano, por la misma tensión, que genera ese equilibrio de fuerzas, cansará a esos dos equipos que están jaloneando esa cuerda. El equilibrio armónico, por el contrario, al ser la suma de fuerzas con un mismo objetivo, con una misma dirección, lo que hace es darle mayor velocidad, es darle mayor alcance, mayor distancia, mayor trayectoria, mayor logro a el conjunto de las partes que están involucradas. Ese tipo de equilibrios todavía no se ve como la norma en las sociedades humanas. El que se ve es el equilibrio de fuerzas. Eso lo podemos ver en los partidos de fútbol, en los grupos políticos, en los grupos económicos, en los filosóficos, en los religiosos, donde la competencia hace que el equilibrio que se consigue es un equilibrio de desgaste. Tú observa, el comportamiento social, económico, político, religioso, filosófico, de energías, es de desgaste. ¿Por qué? Porque está basado, si bien es cierto, en ese principio de equilibrio, pero no en un equilibrio de desarrollo. Imagínate por un momento en que, por ejemplo, los partidos políticos sumaran en beneficio del resto de la sociedad los mejores talentos. Imagínate que de pronto los grupos económicos sumaran en beneficio de sí mismos, por supuesto, y de los demás, sus mejores recursos, sus mejores tecnologías, sus mejores científicos. Imagínate por un momento en el que los grupos y las instituciones religiosas sumaran las cualidades, las virtudes que cada una de esas corrientes religiosas o filosóficas tiene como aportación. Imagínate una suma de esa naturaleza. De pronto, la sociedad tendría otro comportamiento en lo político porque habría más desarrollo. La sociedad tendría otros resultados en lo económico porque habría mejores condiciones, condiciones extraordinarias, riqueza, abundancia. Imagínate en lo filosófico y en lo religioso, de los líderes, de los mandos intermedios, de la gente que está en el frente, en el contacto directo con las personas, todos estuvieran sumando para un mejor desarrollo del ser humano, independientemente de cuál sea su afiliación o su preferencia religiosa o filosófica. Trata de imaginar por un instante cómo sería, cómo sería ese equilibrio armónico en cada aspecto de estos que te menciono y cada uno de los aspectos que componen una buena vida en desarrollo. Quizás estés de acuerdo conmigo en que el escenario sería muy distinto. Quizás estés de acuerdo en el que tanto desgaste, tanta fricción, tanto caos, tantas crisis, pues serían un asunto del pasado. Serían recuerdos desagradables, serían pesadillas que ya quedaron atrás. Quizás tú puedas decir, oye, pero estás muy utópico, eso es muy real, eso no sucederá. Déjame decirte que va a suceder. Déjame decirte que esos escenarios se van a dar. Desafortunadamente tendrán que llegar los momentos de desgaste extremo, así como esos dos equipos que están jaloneando la cuerda, en el que si siguen en su afán y se sostienen y ninguno cede en ese forcejeo, tarde o temprano se cansarán. Tarde o temprano ese desgaste hará que quizás puedan pensar de otra manera. Es cuestión de tiempo, es cuestión de trayectoria, pero qué mejor si esto se acelera a partir de la suma complementaria de ese equilibrio armónico.